Hola, somos Juanqui y Juani de Los Totoras y en Uno contra Uno queremos escucharnos. Saludos a todos. Y yo sé muy bien, no te olvidaré, el amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir. Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir. Márgate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos, estarás sola, te arrepentirás a darte cuenta que no es hoy. Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión, no te desvuelta, mata el sentimiento y viene detrás de otra pasión. Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé. Procuré en otros brazos sentir tu calor, intenté en otras bocas sentir tu sabor. Esperábamos mucha gente, no tanta, nos sorprendió, porque hasta la gente de obra nos decía que estaba sorprendida por la cantidad de gente para esta categoría. Pero bueno, para San Lorenzo esto es un momento importante porque es un club que tiene mucha historia. El primer club que abrió la Liga Nacional de Básquet en el 85 y para nosotros, para todos los hinchas de San Lorenzo, tenemos una historia muy particular con el básquet. Siempre fue el segundo deporte del club, desde los años de la Catedral en adelante siempre San Lorenzo tuvo mucha relación con el básquet. Así que felices de poder estar de vuelta en lo más importante del básquet, en este caso en la segunda categoría. Pero creo que esto habla también un poco del momento que vive San Lorenzo a nivel institucional. Muchos años de desidia, de abandono, con el club jugando en la VEN Metropolitana. Y ahora tener la posibilidad de estar de vuelta en estas categorías, creo que es una buena noticia, por supuesto para San Lorenzo, pero también para el básquet argentino recuperar un club como San Lorenzo. Por medio de Carlos Prunes y Fabián Borro se pusieron al habla con respecto a que San Lorenzo necesitaba una cancha acorde para poder jugar el torneo y ellos están proyectando tener la lista para febrero, para enero. Y Fabián puso a disposición obras para que ellos puedan, mientras tanto, poder jugar el torneo nacional de ascenso porque es una institución con mucho rastre popular y la verdad que es una institución amiga. Así que Fabián le puso a disposición la cancha de obras y bueno, hicimos un acuerdo ahí hasta que ellos necesiten de la cancha o va a estar a disposición de ellos. Sabemos que la construcción del estadio de fútbol va a demandar unos años, en cambio el polideportivo que estamos empezando a construir ahora estimamos el año que viene tenerlo terminado y la idea nuestra, con todo lo que eso significaría simbólicamente, es que el básquet sea el primer deporte en jugar en vuelo. Me parece fantástico ver un partido de TNA, San Lorenzo y Ferro, tremendas instituciones, San Lorenzo con esta maravillosa organización, la verdad que me sorprende gratamente porque lo que ha organizado hoy San Lorenzo acá es magnífico y para mí ver básquet es un placer, ver la cancha esta de obras que tengo tantos recuerdos con tanta gente y duelo de hinchada me parece algo pero muy lindo para Capital Federal. El objetivo nuestro es, como todo lo que encarga San Lorenzo, como todo lo que disputa es ascender, para eso nos preparamos, para eso nos vamos a un plantel competitivo, tenemos un presupuesto importante, tenemos mucha gente histórica del básquet ayudándonos que son no solamente colaboradores sino hinchas de San Lorenzo, como Carlos Prunes, como Alejandro Cacetay que pasa muchas horas en el club y que fueron, creo yo, los grandes artífices de este proyecto que por supuesto contaron con nuestro apoyo pero fueron los primeros que soñaron con esto así que no tenemos más que palabras de agradecimiento y ojalá tengamos un buen torneo, nos podamos afianzar en la categoría, tal vez tengamos la posibilidad de ascender pero creo que lo importante es que San Lorenzo, la noticia es que San Lorenzo vuelva a jugar este tipo de liga. Hace muchísimos años que dirigencias anteriores de San Lorenzo me habían venido a buscar para tratar de encarar un proyecto en el club, con el básquet, con los deportes federados y demás pero sinceramente al no ver una línea clara, al no ver un concepto de gestión claro y progresista no me quería involucrar, esta gente, Matías, Marcelo, verdaderamente hay que sacar su sombrero, ellos han puesto al club, lo han tomado en una situación caótica y lo han puesto en un nivel de excelencia en cuanto a la gestión. Un mes atrás estábamos complicados, estábamos con el sistema de juego, con algunas cosas y hoy gracias a Dios arrancamos muy bien, pero es muy largo, soñar soña todo el mundo pero me parecería muy apresurado y muy rápido en tres partidos decir para qué estamos, me parece que todavía falta mucho recorrido y dentro de un tiempo veremos si estamos para el medio, para arriba, lo que sea, ojalá sigamos así, ganemos todos los partidos pero sabemos que es difícil y que hay rivales de mucha jerarquía, planteles de mucha jerarquía y tenemos un arranque muy bueno pero tranquilo, esto es muy largo.